Seguimos en el living y tenemos el gusto de recibir a Leticia Canela, ella es antropóloga y hoy viene como integrante de los vecinos de Lagomar porque están trabajando desde hace ya varios años en recuperar el lago de Lagomar, entonces queremos conocer un poco cómo es que están trabajando, cuáles son los objetivos, qué reuniones han tenido también a nivel del municipio con la Intendencia de Canelones y demás. ¿Cómo andás Leticia? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, gracias a ustedes por invitar. Bueno Leticia, ¿se vienen trabajando desde hace más o menos tres años en la recuperación de este lago? Sí, sí, o algún año más, porque en realidad los vecinos de Lagomar tomamos conciencia de toda la problemática y a su vez de todas las maravillas, por decir las dos cosas, del espacio donde vivimos a partir de que unos vecinos veían los camiones que estaban trabajando haciendo el saneamiento de Ciudad de la Costa, ustedes saben que es también de esta última década, y que esos camiones tiraban el sedimento para rellenar este lago. Ustedes saben, los lagos de Ciudad de la Costa, que tiene más de 20 lagos, están protegidos por el Costa Plan, son lagos de origen arenero, pero de cualquier manera están protegidos por ley, precisamente porque tienen una función ambiental y paisajística y así ha sido reconocido. Y bueno, cuando los vecinos linderos al Club Lagomar empezaron a observar que había camiones que iban rellenando, empezamos a hacer reuniones y luego vimos que en ese relleno además empezó a construir las bases para hacer un gimnasio y bueno, ahí empezamos a hacer nuestros reclamos frente al gobierno departamental y bueno, ha sido compleja la relación con estos reclamos y bueno, hemos llegado hasta el día de hoy donde hemos logrado detener la obra. Ahí estamos viendo algunas imágenes para que la gente también desde su casa se dé cuenta de lo que estamos hablando. Ahora, Leticia, cuando tú me decís compleja la relación con las autoridades, ¿cómo fue ese primer acercamiento y qué es lo que pasó? Porque además en el medio también fueron las elecciones. Sí, nosotros en realidad empezamos nuestras solicitudes al gobierno departamental de Canelones en la administración anterior y bueno, en principio el gobierno departamental detuvo la obra porque, ¿qué sucede? Para darle el contexto, el lago ha sido rellenado, digamos, no solo por el Club sino que también administraciones anteriores, digamos, de diferente tono político partidario han usado el lago para verter desechos de obras. Eso es lo que... Precisamente, quiero volver un poquito ahí a ese punto antes de avanzar con el tema de las autoridades para que tengamos claro todo ese valor histórico, patrimonial y ambiental. ¿Se ha ido, digamos, rellenando con aquello que era el relleno para la instalación de alguna infraestructura pero también ha habido vertidos? Mirá, muchas alteraciones ha tenido el lago, ¿no? Primero cuando no había saneamiento. Imagínate, tú todas las viviendas alrededor. Eso se ha solucionado porque ahora todos se han conectado a saneamiento. Perfecto. Luego, digamos, cuando se construyó ya Natasio o cuando se nivelaron los terrenos, digamos, se fue rellenando el lago, tenía una extensión de más de tres hectáreas y ahora está bastante reducido. Pero, ¿qué sucede? Sigue existiendo, digamos, ahora es como un pajonal, pero sigue existiendo más de 10 metros de agua, de profundidad. Y es un espacio que nosotros, digamos, no solo es la parte del lago en sí, sino los espacios públicos que lo rodean. Y en estos últimos años, que también yo creo que lo interesante de esto es tener una mirada también que va más allá de lo puntual del lago Lago Mar. Es el cambio que ha habido en la sociedad sobre, ¿verdad?, los espacios públicos, la participación ciudadana en los espacios públicos y en lo que se quiere para los espacios públicos y sobre el medio ambiente. Yo creo que todos nosotros, de pronto, hace 15 años atrás no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo hoy. No lo veían, claro. No sé si me explico. Entonces, creo que esto es un ejemplo y así lo ha tomado. Nosotros hicimos un convenio con la UDELAR, con la Universidad de la República. Está participando la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería y de Derecho, en donde estamos tratando de hacer un proyecto participativo porque lo que sucede acá es no solo el lago que hay que recuperar, sino que el espacio público principalmente ha sido alterado por el Club Lago Mar, institución histórica, institución de un valor identitario muy importante que queremos mucho, pero cuya, digamos, última comisión directiva, que está actualmente, ha tenido una actitud, digamos, seguramente pensando en el desarrollo del club, digo, pero no ha sido considerada, sobre todo con los espacios públicos, que los invadió sin permiso, construyó ya un gimnasio y ahora pretendía hacer otro. Que lograron detener esa obra, ¿no? Este segundo lo hemos podido detener. Y bueno, y con la intendencia, como les decía, la administración pasada, primero tuvimos un acercamiento que, bueno, que fue muy importante, se detuvo la obra esta que denunciamos, eso es así, la intendencia lo detuvo, pero luego se hizo un proyecto que regularizaba todos, digamos, los espacios ya invadidos y le habilitaba a hacer este gimnasio, que es el corazón de manzana sobre un lago rellenado ahora, no con la mentalidad de hace 15, 20 años, 30 años atrás. Ahora que tenemos muy claro, ¿verdad? Y además, Ciudad de la Costa tiene ese tema de que es como un área metropolitana, medio como marginal de la capital del departamento de Canelón, es marginal para Montevideo, es como una, como decimos, una ciudad donde no se puede nacer ni morir, no hay un cementerio público, no hay una policlínica, un hospital. Pero a su vez cada vez está más habitado. Pero que a su vez, en el 80 fue la ciudad de mayor expansión de América Latina, de mayor crecimiento, tiene 120.000 habitantes. ¿A cuántas familias de alguna forma afecta y puede beneficiar esto, esta iniciativa? Mirá, yo creo que nos beneficia a todos y nos afecta a todos. No hay ningún lago de Ciudad de la Costa que no nos afecte a todos. Totalmente. ¿Por qué? Porque esos son bienes públicos. ¿Cómo te voy a decir? Yo no tengo casas lagos, para nada. Y estamos en este grupo y apoyamos a otros grupos de otros lagos que están luchando también por la presión urbanística que hay también en Ciudad de la Costa, es una de las áreas con mayor... Claro, el relleno permitiría construcción, entonces hay que detenerlo. Permite otras construcciones, como están los lagos, ¿verdad? Sobre Avenida de las Américas, en fin. Hay muchas organizaciones, también en la desembocadura del Arroyo Pando, hay otros proyectos de construcciones, es decir, hay una gran presión y especulación inmobiliaria en Ciudad de la Costa, es una ciudad que tiene como característica ser una ciudad jardín, tiene más de 20 lagos que podemos tener todos nosotros muchas ideas para disfrutarlos de todos, no solamente la gente que tiene casa al lago. Claro. Hay una escuela muy involucrada que está al lado. Exactamente, la escuela ha sido un gran apoyo, se ha comprometido, que está trabajando con los niños. Es el tema que generan, ¿no? Porque por algo la naturaleza los puso al lago. Sí, exacto. Mirá, ya te digo, los lagos son de origen artificial. Es decir, la rambla de Montevideo se hizo con la arena que se quitaba y de ahí se generaron los lagos. Eso está clarísimo. Pero la característica geográfica era que aquí había muchos bañados. Todo ese agua de los bañados se fue concentrando en estos lagos areneros y son realmente un refugio de la fauna. Hay aves migratorias, ¿verdad? Hay cantidad de estudios de fauna y de flora asociados a los lagos y tienen un valor paisajístico que también les quiero contar esto. Entre los estudios que hicimos, un compañero del grupo descubre que el diseño urbanístico de Lagomar, de lo que era el balneario, hoy es un barrio de la ciudad, pero lo que era originalmente el balneario, fue hecho ni más ni menos que por Fresnedo Siri. Fresnedo Siri, como ustedes saben, es el arquitecto referente del Uruguay con obras en Nueva York, quien hizo la Facultad de Arquitectura y otra cantidad de obras. Fresnedo Siri, que es como, ya te digo, el padre de la arquitectura moderna del Uruguay, diseñó, tenemos los planos firmados por él, y fue quien diseñó el barrio Lagomar con el centro del lago. Entonces, la centralidad del lago Lagomar, que da el nombre al barrio, al balneario de las primeras décadas, del 50, del 50, 60, es fundamental, y la verdad que está en una situación crítica que requiere acciones concretas, sobre todo de la recuperación del propio espejo del agua y de los espacios públicos que están siendo invadidos. ¿Cómo han avanzado en esa negociación, en ese ida y vuelta con las autoridades, que lograron detener esa obra con el Club Lagomar, pero que hay un segundo proyecto que los está, de alguna forma, asustando? Claro, es decir, sí, ya en la administración pasada, por un lado separaba la obra, por otro lado, esa misma administración hizo un proyecto de regularización de lo que estaba haciendo el club y le habilitaba a construir este nuevo gimnasio. Eso, por suerte, se ha detenido. El grupo nuestro ha ido a hablar con todas las bancadas políticas de todos los partidos a la Junta. Todos han mostrado sensibilidad. Estamos esperanzados en que el gobierno departamental pueda rever lo que está sucediendo. Estamos también con expedientes en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que sabemos que va a hacer su informe, está por salir el informe. Tenemos también un expediente en el Ministerio de Obras Públicas, por un tema, verdad, de construcciones con fondos de obras públicas, que no están, digamos, las habilitaciones de los terrenos, hay que ver la consistencia de esa información. En fin, estamos trabajando en diferentes niveles y tenemos la convicción de que vamos a encontrar un camino para salir adelante con este tema. Totalmente. Además, me parece muy interesante lo que dijiste al principio, Leticia, que esto pone de manifiesto el involucramiento de la comunidad, ¿no? Cómo cada uno de nosotros podemos involucrarnos en nuestros barrios, en nuestro lugar donde vivimos y, de alguna forma, evitar que se entorpezca más el hábitat natural o los lugares que consideramos valiosos dentro de nuestro entorno, ¿no? Así es, Paula. Y creo que Ciudad de la Costa, la cantidad de organizaciones sociales, de vecinos organizados, que están haciendo los reclamos por mantener y por conservar y para que sea un bien público lo que debe ser público y no se privatice, creo que es muy importante y que tenemos que estar todos en alerta. Y eso es un bien para todos los uruguayos, no es solamente para la gente que vive al lado. Eso es para todos los uruguayos. Ojalá que se pueda recuperar. Un gusto tenerte, Leticia. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias. Seguimos con...